Bueno, soy Paulina Jaimes, soy pintora, radico normalmente en la Ciudad de México. Pues aquí estoy en el Taller Nacional de la Gráfica, experimentando por primera vez la litografía y la verdad es que está resultando algo bastante disfrutable. Lo que estoy trabajando es personas renaciendo de la tierra. Traigo una insistencia en mi trabajo, aparte de que laboro con el ser humano y con el cuerpo mismo, con el retrato, hablar de las personas un poco. Creo que los cambios que estamos teniendo hacia la vida y hacia la sociedad, de cómo se va adaptando, pues son muy abruptos a veces. Entonces creo que estoy tratando de pasar a estos personajes en un proceso más natural, natural, transmutar hacia otras cosas y poder dejar una contribución mejor a esta sociedad. Pues es eso, como sentir la motivación más directa de lo que se está haciendo actualmente en México y emocionarte, porque definitivamente nos emocionamos a través de los trabajos de otros. Está padrísimo el espacio, al contrario, creo que le están apuntando a que haya un buen semillero de grabadores y qué chido que el gobierno mismo, que el Estado, que personas, artistas se estén vinculando con la comunidad para proyectar más a la creatividad. Entonces está ideal el espacio para que venga a trabajar todo el mundo. Está perfecto.